Luna Ruégale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar Luna La conoces Y sabes de las noches Segundos pasamos En la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbrar Recuerdo tus labios sensuales Y tu dulce mirar Mi gran amor Oh Luna Ruégale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar No 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 Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbrar Recuerdo sus labios sensuales Y tu dulce mirar Mi gran amor Oh luna, ruegale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar Del mar